Entre gente cualquiera descubrí que existías, entre gente que pasas y no ven la verdad. Y derramé tus maderas con tu vida vacía, te entregué de mi casa mucho más que no estar. Las primeras caricias que llevamos adentro se marcharon contigo sin poder regresar. Pero tú ni siquiera esperaste un momento para darme el castigo de enseñarme a llorar. Si llegase algún día que volvamos a vernos, notarás que aún te quiero porque tiemble mi voz. Sentirás mi abonía por mis besos de invierno y sabrás que no muero al saber de tu amor. Las primeras caricias que llevamos adentro se marcharon contigo sin poder regresar. Pero tú ni siquiera esperaste el momento para darme el castigo de enseñarme a llorar. Las primeras caricias que llevamos adentro se marcharon contigo sin poder regresar. Pero tú ni siquiera esperaste un momento para darme el castigo de enseñarme a llorar. No, 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 no. La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate, cállate, cállate! Que el mundo no se enteren, cállate, cállate, cállate Que los gitanos no se enteren, cállate, cállate, cállate Porque si habla de Nevada nunca perderé ¡Ay, caray! ¡Ahora, ahora! Que el mundo no es canalla Que los malos no lo dicen, pero los buenos se los callan Si te movieras, bailarías, así la gente sin atracía Si te movieras, bailarías, así la gente sin atracía ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Cállate, cállate, cállate! Que el mundo no se enteren, cállate, cállate, cállate Porque si habla de Nevada nunca perderé ¡Cállate, cállate! Que los gitanos no se enteren, cállate ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, caray! ¡Cállate, cállate, cállate! Si te movieras, bailarías, así la gente sin atracía ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Pensamiento, pensamiento de echar el desmanto Pensamiento de besar tu labio Pensamiento de respirar tu aliento Pensamiento, pensamiento es lo que llevo dentro Pensamiento ya es tu sentimiento que siento por ti Pensamiento, pensamiento ya es tu pelo negro Pensamiento son tus ojos claros Pensamiento es mi gran tormento Pensamiento, pensamiento es una condena Pensamiento son mis grandes venas que siento por ti Y cuando pienso, y cuando pienso recuerdo todo Y cuando lloro, cuando lloro ya es porque te adoro Quisiera morir Y cuando canto, y cuando canto, yo vivo el momento Y este río, y este río ya no es sufrimiento Y estoy muy feliz Pensamiento, pensamiento de quererte tanto Pensamiento, pensamiento de quererte tanto Pensamiento, respirar tu aliento Pensamiento, pensamiento es lo que llevo dentro Pensamiento es un sentimiento que siento por ti Pensamiento, pensamiento es tu pelo negro Pensamiento son tus ojos claros Pensamiento es mi gran tormento Pensamiento, pensamiento es una condena Pensamiento son mis grandes venas que siento por ti Y cuando pienso, y cuando pienso lo recuerdo todo Y cuando lloro, cuando lloro ya es porque te adoro Quisiera morir Y cuando canto, y cuando canto yo vivo el momento Si este río, si este río, si este río ya no es sufrimiento Y estoy muy feliz Pensamiento, pensamiento, pensamiento Pensamiento Me acostumbré A tus besos y a tu piel Color de miel A la espina De tu cuerpo A tus risas y a tus seres Tu voz se quiebra Cuando te nombra Tu cuerpo Se vuelve llena Que me abraza Entre su rama Y echa calma mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Yo quiero Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas Parte de mí En mi pecho Y en mi alma Hay un sitio para ti Tal vez mañana Al despertarte No hallaré Yo a llena llama En mi sitio Habrá un vacío Gran y tristeza Y en mi alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Yo quiero Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Tú te vas amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se está muriendo Quiero vivir Yo quiero Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se está muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Quiero vivir 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 La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Yo quiero mirarme en tus ojos Tenerte muy cerca Vente junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré ya lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que quiero verte en mi brazo Vente junto a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame No se puede ser más mora, ni tampoco más cristiana No se puede ser más mora, ni tampoco más cristiana Ni tampoco más cristiana Como la Sevilla, mi ya tan graciosa y tan cristiana Es una obra de arte que nos dejaron los coros Que nos dejaron los coros Con sus cieles vigilantes girarle y torre del oro Sevilla mora, Sevilla mora Cuando mi Sevilla sueña para que duerma tranquila Cuando mi Sevilla sueña para que duerma tranquila Para que duerma tranquila Y que nadie la amó de este lado corre en la esquina Sueña con grandes toreros Un día en la mañana Un día en la mañana Y con algún maletilla que no pierde la esperanza De Villa Mora, de Villa Mora, de Villa Mora Tienes pa' que vencer ahora Yo que nací medio mora, Sevilla quiero cantarte Yo que nací medio mora, Sevilla quiero cantarte Sevilla quiero cantarte Un cante por Sevillana porque tú sabes vearte Tus pescudas de jardines y tus olores a rosas Y tus olores tan rosas Cuando eso se está poniendo se hace mucho más hermosa Sevilla Mora, de Villa Mora, de Villa Mora Tienes pa' que vencer ahora Ya te han dicho tantas cosas que ya no queda poeta Que ya no queda poeta Que ya no queda poeta Que en su pluma pensadiva te haya dicho una cuarteta Mi cantejita de moro, que desgarrá por Sevilla Se desgarrá por Sevilla Lo mismo que allá en Diana Yo cante por Sevilla Sevilla Mora, Sevilla Mora Tienes pa' que vencer ahora Se desgarrá por Sevilla Se desgarrá por Sevilla Se desgarrá por Sevilla Los toreros y los gitanos Señorito y flamenco Todos se desgarrá por Sevilla Todos se visten de luto por un orden Se desgarrá por Sevilla 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 Cuando vuelva Con las noches resto Y a mi Dios le pido tu querer Miedo que yo tengo Miedo porque te voy a perder Ya perdé Ya perdé Y ahora ya no te puedo Y ahora ya no te puedo olvidar Ahora tú Y tú no me quieres abrazar Y ahora tú Cuando vuelva Cuando vuelva Ah, 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 cuando vuelva Canto bien. La ley, 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 la ley. Pero siempre soy amiga, la gita, la canta ahora, tengo a mis niños y mi madre, ya lo demás no me importa. Tengo a mis niños y mi madre, lo demás ya no me importa. Mi niña, esta es mi alegría y ahora ya voy luchando, no quiero que nadie parte ya aunque me estén criticando. No quiero que nadie parte ya aunque me estén criticando. La ley, 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 la La, 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 la...